El síndico municipal que acusa tiene que estar dispuesto a aprobar y de ser falsas las firmaciones pues que se atenga a las demandas por daño moral a mi empresa, a mi persona y a mi familia porque esto nos puede agradecerse a nosotros. No hemos hecho nada malo, yo me he hecho el camino, que sea darle uso de la voz al director de la República, que es el expediente y creo que es la síndico ya está rayando el artículo. Yo estuve en cuenta con ustedes, acordé que les iba a dar un reporte particularmente a ustedes, señores regidores. Lo tengo preparado, pero bueno, se nos adelanta el tema. Entonces, que después yo también en la próxima reunión, no, en la próxima reunión que tenemos los martes, les daré una explicación amplia de cómo lo acordamos, acordamos qué sistemas les vamos a comunicar en el sector aquí y en el sector aquí. Entonces, si me permiten, también les doy la voz al director de la República, no sé si está por acá, ya, para que vean la explicación y Marta, maestra Marta, atente a las consecuencias del daño moral porque ahora sí ya no me voy a quedar callado. Muchas gracias. Habiendo quienes estén por la afirmativa de dar el uso de la voz al director de Ola Pública, ingeniero Eduardo Velasco, si vas a manifestarlo, le vas a dar la mano. Adelante, ingeniero.